Ah, Nightmare Moon, una parte muy oscura de la tierna y comprensible princesa luna. Esta villana aparecería desde el primer capítulo de la serie, siendo el resultado de la envidia y el rencor de una joven princesa que por inmadurez reta a su hermana por el dominio del sol. Y es aquí donde nace Nightmare Moon, jurando traer noche eterna ecuestria. El resto ya no lo sabemos, Celestia tiene que derrotarla con la ayuda de los elementos de la armonía y desterrarla a la luna donde pasaría mil años antes de su regreso, según una profecía escrita en un libro antiguo en la biblioteca de Canterlot. Este video es muy especial, ya que con él finalizamos las curiosidades de todos los personajes más o menos importantes de la generación 4, y alcanzamos un total de 45 videos de curiosidades publicados. Ahora, esto no quiere decir que ya no vaya a publicar más videos de curiosidades, ya que todavía tengo algunos en mente, como curiosidades sobre Canterlot y otros lugares. También una segunda parte para algunos videos como los de las Main Six, las princesas o incluso Derpy, pero este será en definitiva el último video sobre un personaje en concreto de la generación 4. Esto para abrir paso a la generación 5 y empezar con todas las ganas con esos personajes. Mi intención a partir de ahora es traer contenido un poco más variado, no solo videos de curiosidades, sino también de teorías, resúmenes de capítulos, historias de personajes, entre otros tipos de videos. En fin, traer nuevas secciones al canal, por lo que si realmente te gusta mi contenido, me encantaría que me dejaras ideas para futuros videos acá abajo en los comentarios. Y claro que te agradecería que me apoyaras en esta nueva etapa también. Pero bueno, basta de parnoteo y prepárate, porque el día de hoy te traigo 5 curiosidades sobre Nightmare Moon. Comencemos. Does it make sense. Hey, solo quería recordarte que tengo un servidor de Discord donde charlamos muy a menudo. Voy a unirte si quieres. También transmito videojuegos en mi canal de Twitch de manera muy regular. Todos los links están en la descripción. No olvides darle like al video, me apoyarías muchísimo. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte. Número 5 Como decíamos al inicio, Nightmare Moon nos acompaña desde el primer capítulo de la serie. Y es que La Magia de la Amistad Parte 1 es un capítulo sumamente importante, ya que se nos introduce a todas las personajes principales y se nos explica también de manera muy resumida la historia de Nightmare Moon. Además de que claro, es un capítulo muy divertido también. Una curiosidad sobre Nightmare Moon es que tiene el título de ser la primera villana en aparecer en My Little Pony Friendship is Magic, apareciendo literalmente en el primer capítulo de la serie, casi al final, cuando los ponis se preparan para ver la salida del sol en la celebración del verano en Ponyville. Es aquí donde aparecería la monarca para asustar a todos los ponis. Bueno, casi a todos, pues Twilight la confronta muy valientemente, explicando quién es el salicornio y a qué ha venido. El resto es historia, pues sabemos que luego de traer Noche Eterna, las ponis viajan al antiguo castillo de las hermanas en búsqueda de los elementos de la armonía, quienes convenientemente terminarían siendo ellas mismas para posteriormente derrotar a Nightmare Moon y traer de vuelta a la princesa Luna. Número 4 Sabemos que las princesas son muy longevas, tanto que de hecho es un tema de discusión el cuánto viven realmente, pues en la serie se nos da a entender que están desde los inicios de ecuestria. De hecho, si recordamos bien, para cuando la abuela Smith era una jovencita, Celestia ya se veía exactamente igual que en los eventos en la serie. Esto transcurre durante el capítulo de la segunda temporada llamado Día de Apreciación Familiar. Sin embargo, esto no es nada comparado con lo que han vivido las princesas realmente, pues si nos ponemos a pensar, como mínimo las monarcas han vivido al menos unos mil años según la profecía de Nightmare Moon, esto sin contar todo el tiempo que vivieron antes de toda la pelea, cuando ambas se dedicaban a gobernar juntas. Una curiosidad muy interesante sobre Nightmare Moon es que al parecer ella estuvo involucrada con algunos dioses en el Antiguo Egipto, y es que en el cómic número 24 de Myrtle Pony, Franchive is Magic, llamado Discord en el Tiempo, nos embarcamos en una aventura junto con Discord, Floreshy y las Cutie Mark Crusaders, que en principio sería solamente un viaje para que las pequeñas aprendieran sobre fauna, pero lógicamente al estar Discord involucrado, las cosas darían un giro de 360 grados. Y es que Discord con su poderosa magia lleva a Floreshy y a las pequeñas en un viaje en el tiempo, visitando varios destinos a lo largo de la historia de la humanidad. Es en uno de estos viajes que deciden ir a lo que en la historia de los ponis se conoce como Anu-Hipto, una clara referencia a Egipto y toda su poderosa civilización. Es entonces que mientras caminan dentro de una pirámide, Suiribod alcanza a notar unos jeroglíficos en la pared que explican cómo el dios Anubis fue controlado por la fuerza de Nightmare Moon, dando a entender que Nightmare Moon ya existía en el Antiguo Egipto. No quiero extenderme mucho en esto, pero es curioso pensar que si Nightmare Moon ya estaba haciendo de las suyas en el Antiguo Egipto, y se supone que pasó mil años desterrada en la luna. Para cuando inicia la serie y esta villana vuelve a aparecer, quiere decir que los eventos en la serie y en el Antiguo Egipto no tienen más de mil años de diferencia. Si tomamos en cuenta que el Antiguo Egipto termina alrededor del año 332 a.C., podríamos decir que en efecto Nightmare Moon y Friendship is Magic se basa en la Edad Media, época que comenzaría alrededor del año 476 d.C. Esto de hecho abre mi mente a muchísimas teorías relacionadas con la generación 5, pero eso es tema de otro video. Número 3 Como ya sabemos, Nightmare Moon es desterrada a la luna por un lapso de tiempo de mil años, pero ¿durante todo este tiempo qué pasó con ella? Sí, sabemos que estaba en la luna, pero ¿qué hacía? Bueno, algunos pensarían que muy parecido a una sentencia carcelaria, Nightmare Moon aprovecharía este tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, pensar con detenimiento y eventualmente quizá reformarse. Pero sabemos que esto no fue así, pues en el primer capítulo viene decidido a vengarse de Celestia y consumar ecuestra en una noche eterna. Entonces, ¿qué fue lo que hizo durante todo un milenio nuestro satélite natural? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en el cómic número 4 de My Little Pony Friendship is Magic, titulado Nightmare Moon, donde se nos explica que al llegar a la luna, esta villana buscaría súbditos que necesitaran un líder. Es entonces que conoce a los Nyx, unas criaturas encargadas de generar los sueños de los ponys durante la noche. Y es entonces que Nightmare Moon pensaría en un plan para vengarse de Celestia. Su plan era ingresar a su cabeza a través de los sueños, y así de alguna manera poder controlarla. Finalmente, sus planes no tienen éxito, pues Celestia tiene una mente muy fuerte, como podemos escucharlo, de una misma miembro de los Nyx. Sin embargo, son ellos mismos quienes se llevan la peor parte, pues Nightmare Moon logra corromperlos, dándoles así una apariencia física no muy agradable. Estos muy arrepentidos prometen cuidar de los sueños de los ponys. Número 2 Los villanos en Mario el Pony no salen demasiado seguido. Normalmente estos aparecen a inicios y finales de temporadas, y casualmente en ocasiones son estos los que determinan el camino que seguirá la misma, pues a lo largo de esta, se dan pistas y pequeños guiños de lo que pasará al final, que normalmente es una pelea o un enfrentamiento de las main 6 con el villano. Sin embargo, si enumeramos a los villanos como T-Rex, Discord, Visalis, Cozy Glow, las Dazzlings, Starlight cuando fue malvada, o incluso los hermanos Flynn y Flan, si es que quieres considerarlos como villanos. Vemos que algo que tienen en común, es que en realidad aparecieron bastantes veces durante la serie. T-Rex aparece en prácticamente toda la temporada 9, además de su primera aparición en la temporada 4. Discord ni siquiera hace falta mencionarlo, apareció en toda la serie prácticamente, y las Dazzlings hasta tuvieron una película para ellas. Con Nightmare Moon no podemos decir lo mismo, pues si bien han tenido algunas apariciones a lo largo de la serie, podemos verla explícitamente como villana en los primeros dos capítulos. Luego podemos verla en el capítulo llamado Luna Eclisada, sin embargo aquí no se trataría más que de Luna disfrazada para la noche de Nightmare. Hablando de esto, otro dato bastante interesante es que si Nightmare Moon jamás hubiese existido, no tendría sentido celebrar la noche de Nightmare, pues esta nace debido a la villana. En todo caso, tiene sentido que no veamos más a Nightmare Moon, pues es más o menos una parte de Luna. Si ella se encuentra bien y reformada, no entiendo para qué aparecería. Número 1 ¿Alguna vez te has preguntado qué tan poderosa es Nightmare Moon en realidad? Ok, sabemos que es bastante poderosa, pero ¿qué tanto exactamente? Si peleara contra otros villanos, ¿sería más fuerte? ¿Quién es el villano más fuerte hasta la fecha? Bueno, eso ya parecen preguntas para otro video. Sin embargo, lo que sí es cierto es que quizá estamos subestimando el poder de Nightmare Moon, quizá incluso por culpa de la serie, ya que como dijimos en el puesto anterior, ella parece muy poco y de hecho parece ser que se le derrota fácil, tanto cuando lo hace Celestia como cuando lo hacen las Maysix. Una pregunta que me hago es ¿Quién será más fuerte? ¿Celestia o Nightmare Moon? Naturalmente diríamos que Celestia, pues ella derrotó a Nightmare Moon y la desterró en la luna, pero si recordamos bien la historia, ¿cómo fue que la derrotó? ¿Y qué circunstancias se dieron para que fuera necesario desterrarla a la luna? ¿Por qué no simplemente encerrarla en el Tártaro como a Tyreek y otros villanos? Una curiosidad sobre Nightmare Moon es que quizá es más fuerte que Celestia, ya que ésta tuvo que utilizar el poder de los elementos de la armonía para poder derrotarla, más no con su magia propia. Quizá porque no era suficiente. Además, en el primer capítulo, durante la historia en el libro de Twilight, escuchamos que Nightmare Moon fue desterrada a la luna hasta un tiempo donde pudiese ser derrotada. Esto significa que si no fuera por los elementos, Nightmare Moon quizá habría sido imposible de vencer. Y si lo pensamos bien, tiene sentido. Después de todo, luna no es nada menos que una licorne o capaz de mover el satélite natural que orbita nuestro planeta, mientras se encarga de los sueños de todos los ponis a la vez. Si recuerdas, en el video de Tyreek dijimos que quien podría haber manipulado a luna para convertirse en Nightmare Moon podría haber sido Tyreek en sí, y también en el capítulo llamado El Imperio de Cristal Parte 1, se insinúa que el Rey Sombra tuvo que ver también en su transformación. De ser esto cierto, Nightmare Moon podría ser quizá la villana más poderosa que haya existido. Claro, solo por detrás de Discord, que ya sabemos que es simplemente otro asunto aparte. Bueno chicos, este fue el video, espero que les haya gustado. Quiero saludar a todas las personas que están apareciendo este momento en pantalla. Muchísimas gracias chicos por su apoyo siempre y por estar pidiendo sus saludos. Si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.